Teología, acción y espiritualidad misionera Al impartir la formación misionera, podrían tenerse en cuenta estos niveles. Por uno es el nivel doctrinal, que estudia la naturaleza de la misión en sus diversas dimensiones, siguiendo la pauta de la misma misión realizada por el Señor, dimensión trinitaria, cristológica, neumatológica, eclesiológica y antropológica. Otro es el nivel pastoral, que aborda la acción misionera en todas sus dimensiones ministeriales, la profética, la litúrgica y la de animación o dirección, y en todos sus caminos concretos, en todas sus situaciones misioneras y en todas sus estadísticas. Otro es el nivel espiritual, en el que se indica la disponibilidad misionera y el estilo misionero, que deriva de cada vocación, como fidelidad generosa a la misión del Espíritu Santo. Estos son los niveles, los tres niveles. La comunidad cristiana son animadores en actos del espíritu misionero los padres, los educadores, los sacerdotes, los religiosos, los formadores en seminarios, los responsables de la institución apostólica. Pero todo creyente debe estar insertado responsablemente en la cooperación y animación misionera. Cuando se colabora en la cooperación y animación misionera, se debe tener en cuenta un abanico de posibilidades que deben respetarse mutuamente. Por un lado, iniciativa privada, personal o grupal. Por otro, las instituciones misioneras. Otro, las ayudas, de ayuda específica o particular. Otro, las conferencias de religiosos. Otro, las comisiones episcopales. Otro, los organismos dependientes, más directamente de la Santa Cede, como OMP, etc. Ningún servicio de animación y cooperación misionera debe impedir la iniciativa privada, personal o grupal, que es la respuesta a los diversos carismos. Son las personas vocacionadas con carismos quienes mueven con eficacia a los servicios misioneros. Trácticamente se puede comprobar que casi todos los servicios de cooperación y animación misionera han comenzado a partir de iniciativa privada. Siempre en armonía y con la aprobación por parte de la autoridad eclesiástica. La autoridad garantiza la existencia del carisma y lo promueve, respetando el principio de subsidiariedad. Las personas e instituciones que se mueven en el ámbito de la vocación específica adyentes aportan en el campo de la animación su propio carisma y experiencia. No solamente ayudan en el fomento de la propia vocación e institución, sino que deben colaborar en la animación de toda la comunidad eclesial y de todas las instituciones de la iglesia particular, suscitando todas las otras vocaciones y ayudas misioneras. En todo el ámbito pastoral diocesano e interdiocesano, la acción de la jerarquía por una parte garantiza y aprueba todos los servicios de cooperación y animación, pero también asume la alta dirección y la primera responsabilidad.